¡Suscríbete al canal! Una de estas tormentas pasó por la zona de Coronel Suárez, se está debilitando en la medida que se desplace hacia el este, pero lo más importante de todo este sistema es que antecede un frente frío que está bastante lejos todavía. Lo que esperamos para el sudeste de la provincia de Buenos Aires es que en las próximas horas termine por cubrirse el cielo con aire caluroso, con una máxima que el Mar del Plata puede llegar a los 30 o 32 grados, pero con un tiempo cada vez más inestable. Y estimo que en horas de la tarde tendremos novedades con respecto a las precipitaciones. Después de esas precipitaciones lo que viene tiene relación con esto que se puede ver en la Patagonia Norte. Esa es la nubosidad del frente frío, del borde de avance que está teniendo la nueva masa de aire. Ese borde de avance va a estar cruzando esta tarde o noche por Mar del Plata, lo vamos a notar cuando el viento errote al sector sur y a partir de ahí hay que esperar un descenso de temperatura y más inestabilidad. Pero solo por la tarde noche del día de hoy, ya para el día de mañana todo habrá cambiado y estaremos ante un panorama de tiempo fresco en Mar del Plata, pero bueno. Ese buen tiempo se va a mantener durante el día domingo también, solo que al final del domingo ya no será un frente frío, sino que será un frente caliente que hará las veces de soporte para que sobre él se forme otra vez un importante proceso de mal tiempo. Dos condiciones de inestabilidad, dos procesos de inestabilidad de cara a las próximas horas en Mar del Plata. El primero, tarde noche del día de hoy, con calor. El segundo estaría llegando sobre el final de la tarde o noche, más que nada la noche del día domingo, y de los dos podría llegar a ser el más importante. Ténganlo en cuenta. También tengan en cuenta que después, el domingo, el viento va a rotar al sector sur y bastante fuerte, con el consiguiente descenso de temperatura. ¿Qué va a pasar en el centro del territorio cuyano? En el oeste de la franca central de nuestro país. Como ven, esta nubosidad ya se alejó, lo cual no significa que después vaya a llegar otra. Pero lo cierto es que esta zona, la de Cuyo, junto con La Rioja y Catamarca, parte de Córdoba y Santiago del Estero, van a comenzar a experimentar la continuidad del tiempo muy caluroso. Y si bien puede haber en la tarde, noche del día de hoy, como en la de mañana y la del domingo, el desarrollo de algunos núcleos de tormenta, como estos que han pasado acá, como los que pasaron en el día de ayer también, estos no alcanzan a frenar el ascenso de temperatura. Acotan en lugares muy pequeños, por donde pasan los núcleos de tormenta, ahí sí, tienen efectos que son temporarios, totalmente pasajeros y muy sectorizados. ¿Cuándo se va a producir el cambio de masa de aire en Mendoza? El lunes pasa el frente frío, rota el viento del sur, se afirma y ahí llegará otro tipo de nubosidad. Así que tres cosas importantes para Mendoza de cara a los próximos días. Primero el calor, calor que puede llegar a tener un isoterma de 36 a 38 grados entre el norte de Mendoza y San Juan el día domingo. Segundo, el frente frío que va a llegar con el consiguiente aumento en la inestabilidad, así que, ojo, puede haber tormentas. Algunas de estas tormentas pueden llegar a ser severas entre el final de la tarde o noche del domingo, primeras horas del lunes. Y tercero, el descenso de temperatura que se va a dar el día lunes, ya con vientos del sur y del sudeste, que van a traer aparejado un marcado retroceso en la columna mercurial. Señores, hasta acá el informe del día de la fecha. Ah, los invito mañana entre las 9 y las 11 para hablar en Radio Brisas. Me pueden seguir si están en Mendoza o en algún otro lado del país a través de www.radiobrisas.com. Un programita de tango, dos horas a puro tango, pero con onda, nada de que va a ser bajón, ni mucho menos. Te lo digo a vos, que andás entre los 25 y los 30 años y no te decidís, vení, pegate una vuelta por el tango. Él te espera igual, el tango igual te espera, pero yo te invito para que te vayas adelantando. Dale, va a estar bueno, va a estar bueno. Poesía, ritmo, música, y decime si no tuviste un tío que te dijo, mirá, pibe, dejá de escuchar esa porquería, ese ruido a latas, y escuchá esto, esto sí es música. Bueno, yo te digo lo mismo, con el afecto que nos une a través de esta red social. Los espero a todos, en nuestro sitio, pedromasa.com, será hasta el lunes si Dios quiere. Gracias, buen fin de semana.